Voy a ella para saludarla. Muy buen día, Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rebeca? Muy buenos días. Ya he vuelto del imperio de la borde, así que cuenten conmigo de ahora en más. Bueno, muy bien, nosotros aquí en el Hospital Infantil, donde ustedes saben, el viernes pasado hubo un accidente, podemos denominarlo así, hasta que se corrobore qué es lo que efectivamente pasó en un colectivo de La Calera. Y uno de los pequeños, porque en una primera información trascendió que dos niños y sus papás habían recibido agua hirviendo de La Calera, de un colectivo de la cooperativa La Calera. Pero afortunadamente ha sido solamente una, la bebé que tiene un año y siete meses, Ámbar. Nosotros estamos con la subdirectora aquí del hospital para que nos cuente el estado de salud, la doctora Eugenia Tirao. Vamos a hablar con ella. Doctora, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra lo pequeña? La niña está estable, está en un aislamiento del hospital, en una sala común, diríamos, y está evolucionando, hoy entró a curaciones y las heridas están bien, por ahora. ¿En qué parte del cuerpo tuvo heridas? Ella tiene una superficie corporal del 15% quemado, ella se quemó todo el miembro izquierdo, inferior izquierdo, parte del glúteo, un lateral de la cara y el cuello. Pero, me decías, son quemaduras de segundo grado, por lo tanto, no es que no revistan gravedad, pero dentro de todo no es tan terrible. En realidad las de segundo grado demoran bastante en curar, todavía no se sabe, por el tiempo de evolución, eso se va a ver posterior, si van a requerir algunas áreas de injerto. En principio, impresiona que no, pero bueno, todo se va a ir viendo en función de los días de evolución. ¿Qué pasó con el bebé de ocho meses? El bebé no está hospitalizado, los papás también están quemados y fueron al hospital, nosotros le dimos la primera asistencia acá y luego fueron derivados al Instituto del Quemado, donde están siendo atendidos en forma ambulatoria. Eso me decía, ellos están aquí en el hospital, ¿con qué tipo de lesiones? Los papás exactamente no lo sé, pero sí la mamá tiene los dos miembros inferiores quemados, el papá creo que es uno el que tiene quemado, y ellos van cada dos días aparentemente a curarse allá al hospital y después vienen acá a cuidar a la nena. Bien, o sea que en el caso de ustedes, que todavía está internada Ámbar aquí, van siguiendo su evolución, pero en principio sería favorable, ¿verdad? En principio sí, va a demorar varias semanas y la niña está bien, se está alimentando, está con su mamá, está de buen ánimo. Muchísimas gracias, doctora. Por favor. La doctora Eugenia Tirado es la subdirectora del Hospital Infantil, donde se encuentra internada esta pequeña Rebeca, nosotros seguimos con este tema, que realmente nos ha llamado la atención, pero a la vez, afortunadamente, no pasó nada más grave, porque estos colectivos en muchos casos no son del todo controlados por el órgano que sería el ERCEP, en este caso, y, bueno, ocurren muchos accidentes o muchas cuestiones que podrían ser evitables por la falta de mantenimiento. Acá se tiene que averiguar exactamente qué es lo que pasó para que haya un dictamen exactamente con lo ocurrido. Adelante ustedes. Adelante ustedes. Adelante ustedes.